Estamos de regreso en Zona de Confort y antes de continuar te invito a que nos hagas llegar tus comentarios, tus sugerencias, opiniones, puedes hacerlo escribiéndonos a la cuenta de correo zonadeconfort.mx Si lo prefieres comunícate directamente a cabina, a cualquiera de las dos líneas telefónicas, el 3122-4200 y 3122-4266 Hay que pedirle más a la vida, pero hay que darle más también Parece obvio, pero no se puede dar lo que no se tiene En esta verdad tan simple, se esconden muchas de las situaciones, sentimientos y experiencias agradables y desagradables por las que en mayor o menor medida pasamos a lo largo de nuestra vida Cada uno pone lo que tiene para poner, pero a veces no es cuestión de cantidad, sino de calidad Si lo que damos es ira y enfado, es porque lo llevamos dentro Si lo que damos es amor y alegría, es porque lo llevamos dentro Cambia tu interior y da lo que quieres recibir Los pensamientos pueden cambiar nuestra realidad interna si se tiene en cuenta que son una forma de energía Se puede hablar de energía baja, causada por sentimientos de ira, culpabilidad, rabia, miedo, odio y vergüenza Estos debilitan nuestro estado psíquico y físico Y es con lo que respondemos a nuestro entorno Es lo que estamos poniendo y a la vez pedimos más a la vida Una contrariedad que se puede resolver, cambiando nuestros pensamientos y cambiando nuestros sentimientos Produciendo una energía alta, con amor, alegría, armonía y amabilidad Con estas frecuencias nos llenamos de poder y entonces lo que le pidamos a la vida se nos devolverá en la misma intensidad Y el mismo lenguaje en el que se lo demandamos A veces el tiempo no se corresponde con el envío y la recepción Pero esperar es una de las mejores virtudes que toda persona debe cultivar El amor a uno mismo es el comienzo de un idilio que durará toda la vida Todos llevamos dentro un cielo y un infierno Pero se debe tener la capacidad y coherencia necesaria para que nuestro cielo sea el que impere Y así crear frecuencias de alto potencial optimista con estas simples reglas Acéptate tal y como eres No hay más papeles en el reparto Este es el tuyo y es el bueno Ama a quien te corresponde Apuéstalo todo al día de hoy Reparte sonrisas y palabras de ánimo Deja el pasado en las fotos Evita juzgar Y agradece todo lo que abraza en tus sentidos Todo lo que se arroja al mar, la marea te lo devuelve Cuando te sorprendas con sentimientos y pensamientos de ira, rencor u odio Intenta cambiarlos o alejarlos Si no puedes, felicítate por haberlo identificado La ironía de dar Si se quiere regalar a alguien un ramo de flores Se necesita tener un ramo de flores Si necesitas comprarte un auto, necesitas dinero De la misma forma que no puedes dar amor si tú no te amas De la misma forma que no puedes respetar si tú no te respetas Y de la misma forma que no puedes dar felicidad si tú no eres feliz Para dar algo, sea lo que sea Hay que tenerlo dentro de nuestro inventario personal Si damos indiferencia y apatía Es porque es lo que tenemos almacenado Y tenemos lo suficiente para dar y repartir Cuando se exprime una naranja No importa quién la exprima y a qué hora la exprima El resultado siempre es el mismo Jugo de naranja En esta misma lógica, y ahí está la verdadera ironía de dar Podemos aplicarla a nosotros cuando alguien nos exprima Cuando nos digan cosas desagradables o incluso nos critiquen Nuestra respuesta debería ser serena, respetuosa e incluso conciliadora De forma que no se genere dentro de nosotros resentimientos no justificados Y que den como resultado un jugo ácido que llevaremos dentro de nosotros La venganza más bella es perdonar Se puede pedir a la vida más de todo Hasta llegar a lo suficiente que cada uno necesita Y responderte sí cuando te preguntes si posees verdaderamente lo que quieres dar Y llegamos prácticamente al final de nuestra emisión de Zona de Confort en este jueves Y lo vamos a hacer despidiéndonos con una propuesta musical Una sugerencia auditiva Se trata del más reciente lanzamiento del productor y bajista británico Ali Jameson Mejor conocido en la escena musical como Disco Socks Quien está de regreso con su fórmula musical Donde amalgama el funk y el house Y en esta ocasión nos presenta Gotta Get It Gone Un track infeccioso formado por atractivos teclados Adictivas líneas de bajo Y el sampleo vocal de Main to Main Un tema original de TRX Y es con lo que te dejamos para acompañarte en este momento de la tarde Yo me despido, nos escuchamos el día de mañana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!